Bueno, hoy les voy a hablar de Calvario y ya me preguntarán ustedes, ¿y quién es Calvario? Ya, Calvario es un señor que se llama Don Javier. Yo les cuento aquí, pero ustedes no le van a contar a él que yo le dije Calvario, ni riesgo. Ese señor es exagerado y es mentiroso. Los hombres ya no decimos mentira, ya no soy un hombre corrichero. ¿Cómo les parece que uno se pone a hablar con él? Él es del mundo de los caballos, entonces yo le escuchaba conversaciones que decía, ¿cómo le parece y qué tal? Y hablando con los otros y de pronto decía un caballista. Hermanos, nos fuimos por allá y nos tomamos tres botellas de aguardiente. Entonces él decía que se había tomado cuatro de whisky. Él siempre iba adelante. Alguna vez yo en una conversación le dije, hombre, ¿cómo le parece que vi un ajedrez más bonito tallado en madera? Yo se lo describí muy bien porque a mí me gusta el ajedrez. Yo no, eso no es nada. Yo en la casa de yo no sé quién, un rico me mencionó, vi uno tallado en mármol, los ojos de los caballos eran esmeraldas y el rey en la corona tenía diamantes. Por dicho, a ese tipo no le salía adelante sino la nariz. Si tú me quieres no hables cerca de mí. No había quien le ganara nada. Pero yo no lo recuerdo ni por exagerado ni por mentiroso. Lo recuerdo porque una vez, hace muchos años yo estaba en la escuela. Mi mamá se juega desde San Félix para Arma Caldas. Y es que a una peregrinación, cuando eso las carreteras eran terribles. Eso era una odisea. Un 13 de junio se juega aquí a la peregrinación a San Antonio de Arma. Esa pobre señora, por allá después de Aguadas, en un lugar que se llama Peñas Azules. Creo que se le iban a salir las entrañas, mejor dicho, mareada, pero enferma, enferma. Y en la primera tiendita que encontraron, don Javier hizo parar el bus y que se bajó y que compró una bretaña y un alcacéser. Y doña Julana, tómese esta bretaña y este alcacéser. Mi mamá como que se alivió, fueron a la peregrinación, volvieron. Y por la noche cuando llegó, nos contó la historia. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Entonces les digo que yo a don Javier lo recuerdo por eso. Aunque sea mentiroso y exagerado, cada vez que yo me acuerdo de él, siempre viene a la mente esa obra bonita que hizo por mi mamá cuando yo era niño. Alguna vez que se enfermó, yo le pedí a mi Dios, hombre, mi Diosito, socorre a don Javier. Él es mentirosito, pero es muy buena persona y hace obras bonitas, hace obras buenas. Mejor dicho, él con esa obra buena, como que escribió en el alma mía ese buen sentido hacia él. Yo le tengo cariño, cuando me acuerdo de él, me acuerdo con cariño y con respeto. Entonces, nada, la propuesta en esta cuaresma para todos ustedes, mis queridos amigos del Curatuber, es esa. Que hagamos obras buenas, que queden escritas en el alma y que nos recuerden por esas obras buenas. ¿Qué? ¿Cómo la ven? ¿Qué? ¿Cómo la ven?